Estas son las cabezas más importantes con las que iniciamos, cabezas de las noticias más importantes con las que iniciamos este jueves. Hospitales públicos entre los ganadores de la rifa del equivalente al avión presidencial. Estados y municipios podrían aumentar su deuda en 2021 para compensar caída de ingresos federales, advierte Fitch Ratings. FED mantiene tasa de interés en rango de entre 0 y 0.25 por ciento y reduce previsión de caída del PIB de 6.5 a 3.7 por ciento este año. Estados Unidos anuncia retiro de aranceles a aluminio de Canadá. OCDE reduce previsión de contracción global de 6 a 4.5 por ciento, pero advierte que se ampliará la brecha entre países. Cinco ciudadanos chinos acusados por Estados Unidos de hackear a más de 100 empresas e instituciones. La Organización Panamericana de la Salud critica reapertura en América Latina cuando COVID-19 sigue fuera de control. Vacunas Sputnik V causa efectos secundarios en 14 por ciento de voluntarios. Ocupación de cuidados intensivos por COVID-19 en Francia toca máximo en tres meses. Ocupación de cuidados intensivos por COVID-19 en Francia toca máximo en tres meses.